Carlos Zumaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, es del criterio que la vacuna Sputnik V no se puede cruzar con otra, al contrario, el gobierno debe buscar la forma de garantizar la segunda dosis para aquellos compatriotas que se aplicaron la primera dosis de este antídoto y que hoy están a la deriva. Alrededor de 50 mil hondureños se encuentran en un limbo con respecto a la segunda dosis de la vacuna Sputnik, cuyo componente es diferente al primero. Realmente es la única vacuna que no existe en estudios para combinarla con otra. AstraZeneca se puede combinar después de cuatro meses con la vacuna Pfizer, pero Sputnik todavía no presenta ningún estudio en el Instituto Gamaleya de Moscú, por lo cual los pacientes que tienen esta vacuna deberán esperar los tres meses para recibir el segundo componente y de no tenerlo el gobierno de la república tendrá que decidir iniciar otro esquema de vacunación muy probablemente al cuarto mes después de haber puesto la primera dosis. A pesar de lo dicho por los especialistas anteriormente, el gobierno mantiene su tesis y no descarta combinar las vacunas de la primera inoculación de Sputnik V con la de otras farmacéuticas, detalló el subsecretario de salud, Roberto Cosenza. Y poder asegurarle a las personas que han sido vacunadas con la vacuna Sputnik, aplicarles otro tipo de vacunas. ¿Qué vacunas se pueden cruzar? Bueno, hay diferentes estudios en el cual revelan que la vacuna que usted puede cruzar puede ser la vacuna AstraZeneca o también algún tipo de la vacuna de ARN mensajero, como es la vacuna moderna y la vacuna de Pfizer, que usted podría recibir como una segunda dosis una vez pasado un mes de haber recibido la primera dosis de esta vacuna. Sin embargo, ante la falta de inoculantes, Odir Fernández, miembro del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, asegura que la jornada de vacunación cada día va tomando un tinte más político a tal grado que podría intercambiarse una vacuna por un voto. Hay médicos todavía que en el país no se han vacunado, pero sí tenemos activistas políticos que ya se vacunaron completamente para iniciar sus actividades políticas en los diferentes espacios. Hoy por hoy hemos observado en el Sabeduría que la vacuna se está aplicando de manera política y en la medida que se va acercando el mes de noviembre van a ir politizando más en razón de ello. Por eso no vienen vacunas porque quieren llegar a esa etapa que al cambio de un voto será una vacuna. Estas aseveraciones no están fuera de lugar, sobre todo porque para nadie es desconocido de los actos de corrupción que por años han imperado en el país. Lo que sí está claro es la necesidad de dar respuesta a los 40 mil hondureños que recibieron la primera dosis de Sputnik V y ahora no saben cómo está su situación ante la inexistencia de este inmunizante. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes de Jorge Murillo les informó Fernando Guillén.